Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Si el invierno llega a tu montaña, sé feliz. ¡Vamos, Andy, vamos! ¡Vamos, muévete, amigo! ¡El parcial tuyo, el primero, no sirve! ¡No sirve! ¡Vamos, Andy, vamos! ¡Oye, pégate al carril uno! ¡Ahí, pegadito! ¡Paso, yo no te lo enseñé a ti, amigo! ¡Aprieta el paso! ¡Los brazos, vamos! ¡Vamos, suéltalo, pies! ¡Vamos, suéltalo! ¡Ven acá, Andy! ¿A ti te pasa algo? ¿Eh? ¿Tú te pusiste bravo por las cosas que te grité durante la carrera? Un brazo, ¿no? Eso yo lo hago para ayudarlo, ¿eh? Yo quiero lo mejor para ti, chama. ¿Qué pasa? ¡Apriete! ¿Eh? ¿Usted puede? Señores, estos mangos, si no están madurados con líquido, aproveche, se lleva la crema. ¿Vio? ¡Ahí salen los cuartos batidos! ¡Mangos! ¡Mangos! ¡Hoy no va a llover, puedes salir a comprar mangos! ¡Arriba, señores, que se acaban! ¡Mangos! ¡Señores, no se pierdan estos mangos, que son los mejores del año! ¡Ven! ¿Y qué fue lo que te dijo el entrenador cuando pasó por aquí? Que estaba muy bien físicamente para la competencia, pero que está distraído. Y últimamente lo ve deprimido. ¿Sí? Y creo que tú sabes por lo que es. Hasta yo. Hasta yo lo estoy notando un poco raro últimamente. ¡Mirma, no empiece! Que tú sabes cómo me pongo cuando me recuerdan eso. Pero muchacha, ¿tú no sabes que Esteban está trabajando ahora en Covimar? ¡Claro que lo sé! ¡Pero Andy no lo conoce! Y Esteban, desde que hizo lo que hizo, no lo dejaba ni que se acerque. ¿Cuál era el problema? Tú mejor que nadie sabe lo que pasó. ¡Andy tiene que olvidarse de eso! ¡Oyeme, es que yo no sé cuántas veces voy a tener que decir lo mismo! ¡Esteban no existe y punto! ¡Ana, déjalo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué todo el mundo está diciendo que estás deprimido? ¿Qué es lo que te preocupa ahora? Nada, mami. No me digas que nada. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. Con esa cara, nada. Acabas de entender que no tienes padre. Ya tú tienes 17 años. Si nunca yo no hago nada por ti, es señal de que no te quieres. Tienes que ser fuerte, mijo. Para construirte un futuro grande. No te das cuenta de que todo está bien, de que vas a ser un campeón. Mira esos brazos, eh. Mira esos brazos, ese cuerpón. Nosotras nos hemos ocupado de que nunca te falte nada. No es justo que a estas alturas te debo pensar en el que nunca echó más por ti. No es eso, vieja. Yo lo que quiero es... Espérate un momentico. ¿A quién te lo dijiste, vieja? No, no, mira, mira, mira. Mejor vamos a dejar eso ahí porque si yo sigo, mira, vamos a dejarlo ahí. Bueno. Bueno. Niña, otra vez te mandí. Ese libro te tiene loca. ¿Tú crees que puedes revisarlo ahí un poquito? La jefa está a llegar. ¿Y me vas a buscar terminos problemas, se te piden llenó al día de ahí? Si yo no molesto, te prometo que en dos semanas tengo el dinero completo y me compre el libro. Eres más persistente que no se reposo. Más persistente es el dueno del libro, que no le rebaja ni un peso. Anda, Lidia, déjame. Está bien, lío un rato, pero si ves llegar a la jefa, por favor suelta el libro y disimula. Bueno, muchachito. Buenas. Si, no, ¿esto es lo que me permite? Sí, está bien. ¿Qué va, mi niña? En mis tiempos tú no eres así. Pipa, pero tú me has ayudado otras veces. Sí, pero yo no lo sé todo. Oye, a veces eres tú la que me puedes ayudar a mí. Es que superar esto es dificilísimo. No, está bien. Mira, déjame consultar con mis libros. ¿Y esta noche yo te ayudo? Deja, gracias. Por la noche de mi tarea estará lista y entregada. Termina, que vamos allá tarde. Sí, amiga. Si el ingeniero no se sabe mi tarea. Está bien, bolita. Otro día le dices a tú misma que te ayudo. Sí, sí, señora, que gracias. Señorita, ¿y usted qué piensa hacer hoy después de clase? Lo de siempre. Voy a la librería a leer el libro de ese que me quiero comprar. Oye, pero ya te lo voy a saber de memoria. La era ahí, ¿cómo se pasa a casa de gente? Y violando a la administradora de la librería. No es fácil. Hablando de eso, no le sobra nada ahí para mis ahorros. ¿Tu ahorro? Alejandra, el dinero no viene por tubería. Y en esta casa hay que comprar un montón de cosas. Voy a tener que dejar de estudiar y ponerme a trabajar para poder comprarme el dichoso libro. Eso es manipulación, ¿no? Está bien. Pero lo que era, ¿dónde está? Ya lo sé. Ustedes tranquilos. Que yo seguiré ahorrando y sacrificándome para el futuro. Déjame ver si en el cobro que viene le doy el dinero que te falta para que te acabas de comprar el dichoso libro. No. 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 Por favor, lo que te dejó tu mamá ayer fue porque ya sabe que pensar tanto en eso te hace daño. Deja la cosa como está, hazle caso. Abuela, yo quiero saber quién es mi padre. De verdad que él nunca me vino a ver, nunca sé una vez. Andy, yo no quiero hablar más sobre eso, por favor. Mira, te traje tus regalos de cumpleaños, te lo bebí, toma. ¿Qué es eso abuela? No hace falta. Coge lo mismo, tú sabes que me hace feliz poder complacerte. Cuéntame, cuéntame a ver si te alcanza para algo que quieras comprar. Es perfecto. Tú sabes lo que me gustaría comparte hace rato. Gracias. Buenas. ¿Me puedes dejar la heredera otra vez? Ahora mismo estaba pensando en ti. Este dueño se decidió a hacer en la rebaja. No, es que vino un muchacho y compró el libro hace un momentico. No sé cómo no te lo tropezaste de afuera. ¿Y cómo lo ha vestido? Va con un uniforme de armelita. Gracias, Lidia. Buenas. Mi nombre es Alejandra. ¿A dónde? Yo sé que tú no me conoces. Lo que pasa es que en la librería me dijeron que acabas de comprar ese libro. Ah, sí. Es un libro muy bueno. Llegaba tiempo buscándolo. A mí también me gusta mucho. Pero no lo había comprado porque no tenía el dinero a complero. Entonces lo que hacía era que iba casi todos los días y lo leí allí. Yo sé que ahora el libro es tuyo. Pero es que me gustaría seguir leyéndolo. Bueno, cuando yo termine te lo puedo prestar. Bueno, chico, lo haces pesado. Témelo ahora y ya lo empiece a leer. Además, me voy a ir a la parte más interesante. Pues me parece que tenemos un problema. Porque yo también estoy loco, pero empezás a leerlo. Hola. Mira, lo que podemos hacer es leerlo juntos. Así lo comentamos y lo disfrutamos más. ¿Pero si tú y yo no estamos en la misma escuela? No. Pero parece que vivimos por la misma zona. ¿Nos podemos ver cómo salgamos de la escuela? Está bien. Si quieres empezamos ahora mismo. Sí, puede ser. Vamos. Amor y paz, sinceridad, es lo que te puedo dar. Miedo y animal, solo amistad, es lo que te puedo dar. Es la libertad, es la libertad, es la libertad, es aquel camino que quiero cruzar, para empezar. Seguridad, es la libertad, es la libertad, es la libertad, es la libertad, es aquel camino que quiero cruzar, para empezar. Una puesta del sol, el mar y tu mirar, son suficientes para amar. Una canción que cantar, y andar, y andar, es todo lo que te puedo dar. Tócalo otra vez, ¿ah? ¿Y esa música? Te quiero tu seducción, mientras mueres las caderas fuertes que podían morir, tu hijo, esa sensación, está contenta porque conoció una muchacha. ¿Y qué no? No sé. No me ha dicho nada todavía. ¡Eh! ¿Y qué muchacha es esa que conociste? ¡Abuela! ¿No? Tú se ves rápido informando. Una muchacha que conocí, cuando fue en la librería, es de lo más agradable. ¡Ay, qué bien! ¿Y cómo se llama? Alejandra. ¡Ay, si el hombre empieza con A igual que el tuyo, ¿no? Sí, y nos gustan las mismas cosas. Nos gusta la literatura, el deporte, su mamá es profesora de natación y su papá creo que es ingeniero. ¿Quién se habla algo más? Nada, nada, mi amor. Ya comenzó el reinado de Alejandra en esta casa y sabemos cómo te pones cuando te enamoras. Ay, abuela, ¿qué enamorada que es? ¿Solo somos amigos? Mira, es lo que sí nos deja de comer, ¿verdad? No, eso sí que no. A ver, tal que ustedes se ponen... No, eso sí que no. En la claridad es lo que te puedo dar. No, 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 no. No, 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 no. Solo amistad es lo que te puedo dar. Es la libertad es la libertad, es aquel camino que quiero cruzar para empezar. ¿Qué te pasa? Que ya no aguanto más. Tengo tremenda hambre. Sí, hace hambre. Yo también estoy. Entonces vámonos. Si no, nos vamos a desmayar aquí. Mira, lo que podemos hacer es ir para mi casa y le digo a mi abuela que nos prepara una buena merienda y así de paso la conoce. Ay, Andy, es que me da pena. Mi primera visita a tu casa y voy a ir a pegar la gorra. No te preocupes. Además, mi abuela no está en nada y se va a poner súper contenta cuando te vea. Ay, yo no leo de ti. Vamos. Páreme aquí. Venga para abajo. Abuela. Estamos aquí en el baño. Parece que mi papá también es que aquí. Ay, ¿y esto qué cosa es? Eso que se rompió y se disparó un chorro de agua o le va a ir. Pues van a tener que dar eso ahí porque en la sala está Alejandra y tenemos un hambre. ¿Estás ahí? Muchacha, vamos para allá. Pa' verla. Mira, si nos parecen buenas, le damos merenita buena. Pero si nos parecen, le damos refrescrito media guau. ¿Y qué es otra cosita? Una troqueta, si elito limpio. Eso, eh. Dale, vamos, anda. Alejandra, ¿y es mi abuela? Oye, qué abuela. Oye, qué abuela. ¿Y ella es mi mamá? Ella no puede estar aquí. ¿Qué te pasa, mamá? Ana. No, 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 no. Que se tiene que ir ahora mismo, pero ya. ¿Mamá? Yo la conozco. Yo la conozco. Señora, disculpe, pero yo a usted nunca la he visto. No, 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 pero yo a mí sí. Andy, que se vaya, ¿te quieren mandar a hablar? Ya. Mamá. ¿Por qué trataste a esa muchachita así? ¿Qué escándalo es este? No, ningún escándalo, ningún escándalo. Contra, pero porque todo me tiene que pasar a mí. ¿De dónde tú la conoces, chica? ¿Es que hay con ella? No, no. ¿Te volviste loco o qué? No, no, no. Yo no me volví loca. Yo no me volví loca. Lo que pasa es que tú a esa chiquita no la puedes ver más. ¿Por qué la trataste así? Y así un vento tuyo de que la conoces. Andy. Espera a tu abuela. Andy. Que te esperes, abuela, que me expliques. Oh, no la puedes ver más. Se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué la hija de tu padre? Yo no te quiero ser cara de esa gente. En todos estos años en el que él no te ha atendido es a ella quien se lo ha dado todo. ¡A ella! Yo no sé si ella sabe que tiene un hermano. Así que te alejas porque si se entera por ti va a ir corriendo a decírselo a su padre y él enseguida va a pensar que todo es idea mía para crearle crisis. Y te juro que si se le ocurre venir a reclamármelo. Mamá. Ella me dijo que vive por la vía panamericana. Sí, sí, sí. Yo sé, yo me enteré que hace un año se mudaron de Cienfuegos vinieron para la vía panamericana. Yo le doy esto junto por la calle. La familia bonita y todo eso. Incluso hace unos días me la encontré en su carro. fíjate yo no había querido decirte nada pero ya tú eres un hombre y puedes vivir sin tu papá. Así que olvídate de él y de ella porque él no te quiere y ella no va a querer compartir contigo lo que él le da. Pero bueno la buena noticia es que tu obra y yo hemos estado aquí siempre para darte todo lo que te haga falta, ¿no? ¿Y ese libro no lo es en ninguna biblioteca? ¿O tiene algún vendejo de esos locales por ahí? No sé, vivo yo le buscaba en todas partes y no le he visto. Lo único que lo encontré fue ahí. Alejandra, si es que tengo un gel. Alejandra, ¿qué cosa es eso? Nena, no te pongas así. ¿Qué fue lo que pasó con ese muchacho? ¿A ustedes no les iba bien? Sí. Pero no sé, su mamá le dio un ataquito raro ahí. Mira, cuando te la escuchaste llamas al muchacho ese a ver si te vende el libro cuando termine mal. Dile que en dos semanas vas a tener dinero completo para comprárselo al mismo precio. ¿Seguro no me lo va a querer vender? Nada más, pibos, yo no tengo ningún problema con él. Bueno, si no te lo quiere vender yo pido vacaciones y nos vamos a recorrer todo el país hasta que aparezca el dicho sólido. Y después, si tú quieres, si te gusta, si te interesa, siguen leyendo juntos. Eso sí, cada uno con su libro porque el dinero lo puse bien. Tengo que hablar contigo. Yo también. Ya no soy ni una gota en tu mar ni un suspiro en tu pena. ¿Qué muchacha tú no habías limpiado este cuarto ayer? Venga, déjame tranquila. Ana, tenemos que hablar. No me digas que vienes a defender este don porque si hay alguien que no puede decir nada sobre eso eres tú. Sí. Tienes mucha razón. He tenido parte de culpa en esto. Pero, mija, las cosas han cambiado. ¿Pero por qué? ¿Te parece un buen nombre porque formó una familia? No es eso. Es que tú mejor que yo sabes que Andy ya no es un niño. Y tú no puedes impedirle que vea a su padre. Y menos teniéndolo tan cerca. Mami, Esteban es un mierda. Yo no lo obligué a que se acostara conmigo. Sí. Pero bien que sabías que estaba noviando con otra. Mija, yo... Yo no te estoy ocupando de nada. Lo único que quiero es la felicidad de mi nieto. Lo que quiero es saber si a ti de verdad te interesa el libro. Porque si no, quiero comprártelo. Pero no te preocupes. Claro que es al mismo precio que tú lo pagaste. Ahora, si quieres pedir un poquito más... ¿Cómo se llama tu papá? ¿Mi papá? Esteban. ¿Te llevas bien con él? Sí, claro. ¿Tienes mi hermano? No. Soy hija única. ¿Tú sabes lo que eso significa? Tengo todo el tiempo mi papá y mi mamá. Te llevas bien. Sobre todo mi papá. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Ella no quiere que te lo diga, pero... tu papá... es mi papá. ¿Qué? Yo soy hijo de tu papá. Él y mi mamá... yo nunca la he visto y él nunca sacó para... por eso mi mamá no quiere que yo te vea. ¿Qué tú estás diciendo? Ayer cuando te fuiste... mi mamá me lo dijo. ¿Tú eres hijo de mi papá? Sí. Somos hermanos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Tú eres hijo de mi papá? Chile en ningún momento me ha dicho nada de eso. Gracias. Somos hermanos. Somos hermanos. Te dije que me encontré a tu entrenador cuando salí del trabajo. Sí. Dice que te ve bien quien espera que coja una de las tres medallas en los 800 metros. En eso está bien. Dice que la semana que viene después de las competencias van a hacer una reunión para ver los que van a participar en el toque internacional. y además de la escuela y de entrenar ¿qué más hiciste hoy? Nada. Buscar el pan y estar ahí en mi cuarto. ¿Más nada? ¿Y esa chiquita? ¿No la has visto más? No. Menos mal, mío. Eso es lo mejor. Tengo que hablar contigo. ¿Pasó algo? Tengo que hablar contigo. Alejandra, ¿estás en medio de una clase? Es muy importante. Espera de afuera. ¿Qué? ¿Qué? Laura. Póreme aquí un momento, por favor. Sí. Vamos. Vamos a hacer una decisión con dos grandes. ¿Ok? Vamos. Cinco. Uno. Vamos, Mariam. Pon las manos en la cintura. Cinco. Seis. Seis. ¿Cuándo me ibas a decir que tengo un hermano? Tranquila. No pasó nada entre nosotras. Lo pudo pasar. Que ya no soy una niña. Nos conocimos por casualidad. ¿Pensaban decírmelo algún día? Espérate, voy y voy a hablar con Laura para que me cubra y recoger mis cosas. Hace tiempo que tu padre y yo teníamos que se conocieran. Sin saber que eran hermanos. Y como las cosas son impredecibles, ¿quién sabe lo que podría pasar? ¿Y qué? ¿Se dieron dejanse a la vida? No, mía, no. Pero es que no supimos que era lo mejor. Si hablar primero contigo o con él. Alejandra. A simple vista puede parecer que tu padre es el único responsable en todo esto. Pero no es así. Yo también hice las cosas mal desde el principio. ¿Tú lo supiste todo el tiempo? Casi. Él me lo contó cuando nos casamos. Había sucedido unos meses antes. Todavía no sabíamos que Ana estaba embarazada. Eso vino después. Fueron momentos muy difíciles. Yo... Yo no quería perdonar a tu papá. Él... Él me juró que... que había sido algo circunstancial, que para él no había tenido importancia, que él me amaba. Y yo... también lo amaba mucho. Lo amo mucho. No pensaba con claridad y le exigí que tenía que olvidarse de Ana y del muchacho. Y por supuesto él estuvo de acuerdo. ¿Qué pasó? Después... naciste tú y... nos dedicamos para entero a ti. Durante muchos años no hablamos más del tema. Hasta... que un buen día nos dimos cuenta de que hay cosas que no se pueden evitar. Que podía pasar esto o algo peor. Entonces... ¿Por qué no me lo dijeron en ese momento? Alejandra, la doctora es muy chiquita, apenas tenía cinco años y yo no voy a entender nada. Ya no tengo cinco años, mima. Y tampoco lo puedo entender. ¿Qué culpa teníamos, Andy y yo? Ninguna. Ninguna. Tu padre... fue a hablar con Ana. Pero parece entonces que había pasado el tiempo y... ella también había sufrido de lo suyo. No se había casado, crió al niño sola, tampoco buscó nunca a tu parraja. Solo... para decirle que estaba embarazada de él y como él no quiso responsabilizarse, nunca más lo buscó. ¿Y todo se quedó así? Él nunca lo buscó. ¿Ya te dije que Ana no quería? Pero Andy es su hijo. Él tenía la obligación de ocuparse de Andy. No tengo respuesta para todo, Alejandra. Solo que tanto tu padre como yo nunca supimos sobrellevar a esta situación. Sigo sin entender. No voy a justificar lo que hicimos. Pero te termino la historia. Cuando vinimos de Sinfuegos y tu padre empezó a trabajar en los astilleros de Cojimba donde ellos viven, volvimos a hablar del tema. Pero una vez más, no supimos cómo hacer las cosas. Y Ana, por su parte, está en la misma posición o peor. Perdóname, mi hija. Eso no es lo importante ahora. Quiero que me ayudes a hablar conmigo. Ok. No, papá. No. No, papá. Beba. ¿Qué le pasa a la niña? ¿Tienes una cara desde que llegaste? ¿Han dicho su libro o no? No. ¿Seguro? Yo tenía una humedita. ¿Quiere que se me pache? Pues si no me lo vas a ganar. Me gustaría tener un hermano. Tu mamá embarazada está a las alturas. Ni se te ocurra decírselo. Nosotros hace unos años nos ilusionamos con darte un hermano. Pero tu mamá no volvió a salir embarazada. Y como estamos tan contentos contigo dejamos de trabajar en base a eso. Si tuviera una hermana no me sentiría más feliz. De la fiebre por el libro al lamento por una hermana. Mientras pones en orden esa cabecita voy a comprar un poco de helado. ¡Me apunto! De chocolate. ¿Te sumas? Dale chica. Dale mucho. ¡Vamos! ¡Los brazos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltalo a los pies! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Andy! ¡Vamos! ¡Nueva! Eso no sirve. Tuviste el tiempo que tú acabas de hacer. Mira para eso. Eso es una basura. Chama. Así no le vamos a ganar a nadie. Dime, dime, dime porque pasado mañana es la competencia. Dime tú lo que vamos a hacer. Dime, a ver. Dime. Ponte para esto. Ponte para esto. Voy a hablar contigo. Me molesta mucho que mi papá... Bueno... Papá y los dos. no seas preocupada por ti. Pero me alegra mucho tener una hermana. Y que seas tú. Yo también me siento un poco rara. Pero igual traigo a acostumbrarme. ¿Cómo es él? No sé por qué te hizo eso. Para mí es el mejor papá del mundo. Hablemos de todo. Me complace. Es súper divertido. Salimos cantidad. y le gusta y le gustan los deportes. ¿Y entonces por qué me abandonó? No sé. Porque él es muy bueno. Disculpame. Muy bien. Andy. Andy, por favor. Queriendo tender este puente de amor y desahogando las penas que matan amor, ilusión y no dejan vivir. Queriendo tender este puente de amor y desahogando las penas que matan amor, ¿te sientes mal? No. Alejandra. ¿Cómo lo sabes? Por la forma en que te fuiste ayer. Si necesitas irte hoy, yo me puedo ocupar de las clases que te quedan. No, 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 no. Es que va. Si el trabajo me ayuda a aliviar tensiones. Alejandra conoció al otro hijo de Esteban. Hay secretos que no se pueden guardar toda la vida. No hemos hecho nada bien con respecto a ese tema. Las cosas nunca debieron llegar hasta donde están hoy. ¿Y Esteban qué dice? Todavía no me he dicho nada. Es que no estoy segura de lo que debo hacer. Yo creo que seguir ocultando las cosas, no lo digo. Ya lo sé. Pero es que tampoco quiero que Alejandra me pierda totalmente la confianza. Me pidió que la ayudara y que la dejara hacer las cosas a su manera. Luisa, Alejandra todavía es una niña. Voy a esperar unos días para darle su tiempo. Después hablo con Esteban. Ay, Laura. Estoy atormentada con todo esto. Es normal. Sabes que voy a contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Dale, vamos. A ver, yo estoy esperando. ¿Por qué apagaste la música? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y el entrenamiento? ¿Qué te pasa? ¿Por qué fue que nos dejó? ¿Por qué nunca quiso verme? ¿Por qué me estás preguntando eso ahora? Dicen que él es buena persona y cariñoso. Entonces si nos dejó fue porque imagino que tú le hiciste algo. Estuviste hablando con esa chiquita, ¿verdad? No te dije que no te quiera hablando con ella. Ana, Andy ya no es un niño. Tú no puedes seguir hablándole así. Oye, olvídate de esa gente, Andy, que te hacen daño. ¿Viste? ¿Viste cómo esa chiquita se dedica a enredar chismecitos para no estar de separando? ¿Viste? Ella no está enredando ningún chisme. ¿Por qué es eso, mamá? Y si él nos dejó fue por culpa mía. Porque yo no había nacido. Fue por ti. Porque tú le hiciste a Andy. ¡Muyo, muchacha! Lo he sabido ser tu madre todos estos años. Y tú lo sabes. Él se fue en cuanto supo que yo estaba embarazada y decidí ir a amarillo. Yo no soy tu enemigo. Nunca te abandoné. Él fue el estúpido que vino a aparecerse cuando tú tenías seis años a recoger mango bajito. ¡No me digas! Tú no tienes papá. Olvídate de él y de ella. ¡Mami! Oye, no te quiero acercar a esa gente. Se acabó. ¿Entendiste? Hola, mi niña. Estoy asado. ¿Cómo estás, mamá? ¿Qué hiciste hoy? ¿Me vas a contar? Ahora mismo estuvimos hablando el día de abajo en la escalera. Con Juan, el del primer piso. Dice que te ha visto varias veces por el estadio hablando con un muchacho que parece deportista. ¿Quién es? Digo, si se puede saber. Nadie. Nadie. Ese es el nombre o el apellido. Ya, Esteban, chico, no seas pesado. No, si por mí está bien. Así tengo un aliado para hablar de deporte en esta casa. Alejandra con un amigo deportista. Mira. ¡Ya, anda! ¿Ese es el famoso libro? No. Me lo prestó mi amigo para que fuera leyenda mientras él termina el otro. ¿Volviste a verlo? Sí, Pipo. Él es el deportista. Ah. Cuando termines de leértelo, me lo prestas. Mira, si quieres puedo hablar con él para que te invite a una de sus competencias. Está bien. Así podrás darte cuenta si es bueno o no. Ok. Me lo dice y vamos todos. Bueno, me voy a abrir una bucha. ¿Tú crees que sea buena idea? Evidentemente no le has dicho nada. Claro que no. Estoy esperando que llegue el momento adecuado. Mima, tú prometiste que me vas a ayudar. Y lo estoy haciendo, Alejandra. Solo quiero que ahora todo salga bien. ¿Van? Ahora no puedo hablar contigo. ¿Un momentito nada más? No puedo. Tengo que ver el entrenador y mañana tengo una competencia y soy uno de los primeros en correr. ¿Usted ha encontrado con él? No sé. Ok. ¿Qué temprano viniste? ¿Querías un poquito? No. No tengo la educación para después. ¿Estás bien para mañana? Sí. Yo no voy a poder ir porque tengo una reunión con la EFA nueva. Pero tu abuela si va, tú sabes que ella no falla. Tú dirás que vas a hacer una buena carrera. Estoy segura de que vas a ganar. Yo no voy a poder vivir. Yo no me voy a poder ir. Yo no voy a poder ir. Yo no voy a poder ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las 10. Ya la estrella empezar. Bueno, pero ahí llegas a ver la competencia y a ir, ¿no? Bueno, y nos presentas a tu amigo. ¿Cuál es? De la alicra negra y la camiseta verde. Número 15. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye. y vamos. ¡Dale! ¡Que gana! ¡Que gana! ¡Eso! ¡Un hijo! Chicos, vamos. Mira qué clase de tiempo hiciste. oye, voy a ver los otros corredores no te vayas ahí sin verme vamos, fuerte ahí muy bien muchachos, muy bien solo faltó rematar un poquito vamos a la otra a caerle fuerte ahí felicidades mi amor que bien quedaste, mi vida si tu mamá te hubiera visto bueno, vamos a conocernos vamos felicidades campeón Andy él es mi papá él es Andy él es Andy Alejandra Alejandra, por favor tanto tiempo de ti ni siquiera te preocupó por donde vivía a ti no te importó si comía si parecía alguna enfermedad no te importó nada ¿y tú? ¿y tú? si es que yo no te conozco ¿quién tú eres? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? mi papá el hombre capaz de abandonar un niño miña déjame explicarte Alejandra tú no me tienes que explicar nada es a él el que le debe las explicaciones ¿cómo fue que tú te enteraste de lo de Andy? fíjate y su mamá y su abuela tuvieron nada que ver que si estoy molesta y hice esto con la vergüenza que siento Alejandra miña y a tu abuela me contó ¿qué sentiste? no sé muchas cosas fíjate si no mereces estar en tu vida que uno de los días más felices te lo acabas de echar a perder voy a prepararte las cosas para que te bañen tú verás que cuando te refresques te vas a sentir mejor no déjame quiero estar solo tengo un regalo para ti no lo avisa por el libro si pensara que lo hiciste por el libro te lo hubiera vendido y esto es un regalo pero yo prefiero darte el dinero a todo el mundo me lo hace falta acóbalo acóbalo gracias ya estoy todavía no me explico cómo pude hacerte eso siempre estuvo ansioso por conocer a mi padre y al fin ya lo conocí ¿sabes cómo fue que empecé a correr? cuando pensaba a mi papá en cómo era y por qué nunca me había ido a él me ponía a caminar cuadras y cuadras para cansarme no tener que pensar más en eso después me di cuenta de correrlo me sentía mejor y fácil pero ahora corres porque quieres ser un deportista famoso, ¿no? claro ¿qué vas a hacer ahora? iba con mi casa, pero no sé ¿por qué no terminamos de leer el libro? ¿qué página yo? y desahogando las penas que matan amor, ilusión y no dejan vivir y es que ya solo está en el cielo viejo este muro que sostiene distancia sin guardar, palabra, dolor viejos recuerdos que nos matan y en tristeza y no sabes qué eres tremendo deportista sabía que tiene condiciones vas a llegar lejos Andy perdóname por todos estos años imagino que hubieran sido muy difíciles para ti pero es que a veces uno toma decisiones tu mamá salió embarazada yo no quería por aquel entonces yo estaba por casarme con Luisa y ella insistió entonces yo me retiré sé que hice mal un hijo siempre es un hijo yo a mí me gustaría que nosotros nos siguiéramos viendo puede ser creo que sí ¡Wow! ¡Wow! Ay, mijo, no vayas para allá atrás con los pies mojados que me vas a formar tremenda patiñera. ¿Oíste? Aquí suena con esto porque si espero por tu mamá, ni el sol me da. Pero bueno, ¿sabes que el profesor de atletismo la llamó? Ella fue para allá. Porque hay buenas noticias para ti. Te seleccionaron para un tope internacional. Yo no te dije que te iba a ser un campeón. Allá afuera me encontró con mi mamá. ¿Y qué te dijo? Dice que quiere irme más seguido. ¿Y tú? ¿Quieres hablar con él o no? Porque no estás obligado. Sí. Creo que sí quiero. Niño, no sientas pena ni vergüenza conmigo. Aquí el que decide eres tú. ¿Cómo sé que estás arrepentida? Es difícil saberlo. Tienes que poner atención. Porque aquí el que tiene que descubrirlo eres tú. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decirte quiero decir amor. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decirte quiero decir amor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Viene a decirte que... Hablé con Andy. Le pedí perdón por todo. Ni nada de eso Quiero otra oportunidad Niña, yo necesito explicarte Las explicaciones ahora no van a resolver nada He perdido mucho tiempo explicando, buscando justificaciones Perdóname por hablarte así Pero es lo que siento Te entiendo No pienso defraudarte a ti Ni Andy tampoco Amigo Quiero regresar hacia el lugar donde nací Quiero recordar Lucia, si usted vino a pedirme otra vez que me deje de Andy, está perdiendo su tiempo Esteban, vamos a olvidar lo que pasó porque aquí todos hemos hecho las cosas mal Está bien, dígame No es mucho lo que tenemos que hablar Solo quiero que me aclares Si tu intención es acercarte a Andy o molestar a Ana Yo nunca he querido molestar a Ana Usted sabe perfectamente que la historia es otra No hay que recordar lo que pasó Ya bastante el muchacho ha sufrido por nuestra causa Quiero que sepas Que si realmente quieres ser el padre que mi nieto necesita Yo te voy a apoyar Yo quiero ser parte de la vida de Andy Y creo que también está de acuerdo en intentar Está bien Hasta más ver Gracias Me agradó tu hija Mira, yo no lo puedo creer ¿Cómo que ellos se están viendo? Te lo digo porque eres la mamá y tienes que saberlo todo Pero mira como te pones cada vez que se te avaga el asunto Precisamente porque soy su mamá y no quiero que le hagan daño Andy no está aquí, ¿por qué anda con él? No sé Él no me ha dicho nada ¿Dónde vas? A un cara de hijo Quiero entender este puente de amor Y desahogando las penas que matan amor y ilusión ¿Habías venido antes aquí? No Había pasado pero nunca me había quedado Qué bueno que aceptaste Yo pensé que me ibas a decir que no ¿Tu papá vivió con ti en la misma casa? Sí ¿Te he llegado bien con él? Aprendí muchas cosas con él ¿Ya murió? Hace dos años Me había encantado el deporte Hubiera estado muy orgulloso de ti, ¿sabes? ¿Cómo que estás en la escuela? Hay algunos deportistas que estudian los estudios Estabía en la escuela Soy bueno estudiante Un día te voy a dejar pecar en un barco No, no, no en un barco Vamos ¿Ya te va? ¿Ya te va? No ¿Y eso? Nada Andy, vamos Pero ya Ana No, no, ni se te ocurra mirarme y mucho menos hablar No, no, por favor No, no, vamos Andy, pero ya te dije Ana, por favor, vamos a conversar Te dije que no me hablaras Por lo menos te envergüenza una vez en tu vida Mamá Vamos Andy, que tú no sabes Te pido que conversa, aunque sea una vez Qué bien, estás trabajando, ¿no? Arranca para casa Arranca, pero dale Dale Ahora quieres ser papá Nada ha pasado mucho tiempo Ya no somos aquellos muchachos ¿Tú sabes cuánto trabajo yo he pasado criando a ese niño sola? No No lo sé porque no he estado ahí Tú has sido muy buena madre ¿Tú no te das cuenta que en este tiempo nada más que hemos pensado en nosotros? Claro Para ti es muy fácil decirlo, ¿no? Porque tienes una linda familia y todo eso Yo me quedé sola Pero yo nunca le prometí nada ¿Tú sabías que yo estaba con Luisa? Mira No me hagas hablar Casona, Ana Ya esto no es de nosotros Mira, yo sé El tiempo que yo he perdido conmigo no lo voy a poder recuperar jamás Pero si puedo pasar con él es que me queda Y eso Tú no me lo vas a ir a pedir Déjalo, mija Tú no puedes nada contra esto Claro que sí, mami Claro que puedo Claro que puedo No compliques más las cosas Déjalo que pase por esa experiencia Y decida Si quiere perdonarlo o no Es su papá Y su madre Y su padre He sido yo Yo Sí Tienes mucha razón Pero dale tiempo Hazlo por Andy, mija Esteban es su papá Tenemos que estar contentas de que quiera acercarse a él Ana, tú no puedes pensar en Esteban por lo que era antes A mí lo necesita Lo necesita Eso tú lo sabes Tanto como yo Lo necesito siempre Lo Instituto Peña Tanto como yo Es su mamá A mí lo necesita Lo vielä Lo necesita Los días como nubes ya no me entristecen en la soledad A ver con mis memorias yo me encuentro amor, no me hace falta amar Si tú te vas a dar dos días, puedes hablar Solo hay que caminar A la felicidad, no voy a renunciar, la vida me da mal Solo tengo amor en mi corazón, fuerte sensación El tiempo va pasando mal A los pensamientos al tema Todavía no soy yo la que voy a tener que reclamar, porque ustedes me tienen a un lado ¿Qué te ha dicho él? Parece que le está pasando bien ¿Sí? Hemos hablado mucho Ojalá y siempre hubiera sido así ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya lo perdonaste? Discúlpame No tenía que haberte preguntado eso Bueno ya, por fin ¿Vas a participar en la competencia esa de la que me hablaste? ¿Tú crees que va a perdonarlo? Él es muy bueno conmigo Yo lo quiero cantidad Esa decisión es tuya Para empezar Luz con gache en un par Felicidades, campeón Y el empiezo Muy bueno Felicidades, campeón Y el empiezo Habitat es una serie de naturaleza que básicamente está produciendo el comunicativo de la televisión Oye, ¿por dónde andabas? Vine a este plano de trabajo para conversar, pero no estabas aquí. Andaba por ahí. ¿Con él? Ahora no estaba con él. Pero sí. Hoy lo vi. Y todo el trabajo que de alguna manera se ha pedido. Lo ves casi todos los días, ¿no? Por favor, mamá. Voy para mi cuarto. Me avisa cuando esté la comida. Me avisa cuando esté la comida. Y bueno, este es mi trabajo. No me gusta dirigir, pero me tocó. A mí me hubiera gustado ser un gran deportista como tú. Bueno, en realidad como algún día lo vas a hacer, ¿no? Pero nada. Me tocó quedarme sentado a mirar desde las gradas. ¿Y eso qué de vez en cuando? Ya no sé cómo decirte que lo sientes. Fueron 16 años. ¿No pensaste que te habías equivocado? Sí. En todos estos años supe que estaba el tuyo mamá. ¿Y? No sé. Al principio se mezclaron muchas cosas. Sobre todo miedo. Miedo a que se me rompieran los planes. Miedo a aceptar la responsabilidad de que tú existieras. Y lo de tu madre y yo fue un error. Iba a decir que fue algo casual. Que no lo planificamos, solo sucedió. Mamá decía que estaba enamorada de ti. Y tenía razón. Pero yo no estaba enamorado de ella. ¿Y entonces por qué estuviste con mi mamá? No sé. No sé. Pero estoy seguro que si un día tú estás en mi lugar tú me vas a entender. Yo nunca voy a estar en tu lugar. Y si algún día tengo un hijo o una hija voy a ser el padre que nunca tuve. Hoy o mañana vete a correr. Claro. Eres mi padre, ¿no? Yo pienso que el problema no está en perdonar. De alguna manera lo he hecho. Hecho está. Todo esto que ha pasado es una lección que me dio sobre algo que yo no quiero hacer de esa manera. Yo voy a dejar el pasado. Pero no quiero hacerlo como lo quieres tú. Siempre quise tener un padre. Como todos los demás. Dieciséis años. Bastante, ¿no? ¿Tú me entiendes? Creo que sí. Pero me gusta saber que tengo una hermana. Y que seas tú. A mí también. ¿Qué te va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Voy a salir un momento. Ven a salir. ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¡Voy a ir. ¡No te preocupes, mi amor! déjame ver que le pase no voy a ir con ustedes no me digas eso chicos bueno en otro caso no será deja que tu hermana se entere no vine a hablar de eso nada más está bien, dime mejor creo que vamos muy rápido entiendo necesitamos más tiempo ya sé que existe y eso me ha liado un poco pero aprendí a vivir sin ti y seguir adelante no quiere decir que no nos veamos o que no hablemos pero no esperamos mucho más por ahora no fuimos las cosas el futuro se conjuga soñando el futuro no se deja aprender el futuro ya llegó el futuro siempre está preguntando la respuesta la tenemos la tendremos tú y yo el pasado tiene algunos errores el futuro nos podría arreglar el futuro existe y acaba de empezar el presente es un bote sin remos el futuro es una nave espacial y la inmigra la verdad el futuro está llamando a tu puerta